Project Management Institute Madrid Chapter. Somos la representación local de PMI, asociación líder en el mundo de la gestión y dirección de proyectos. Promovemos y desarrollamos la profesionalización de la dirección de proyectos, a la vez que generamos y compartimos conocimiento con los profesionales y la sociedad en su conjunto. Nuestra misión se basa en tres pilares fundamentales. Desarrollar profesionalmente a nuestros socios, crear una comunidad de gran valor y aportar a la sociedad con responsabilidad y visión de futuro. Desarrolla tu perfil profesional con nosotros. Ayudamos a construir mejores prácticas y conocimientos en gestión de proyectos, basando nuestras actuaciones en los objetivos de desarrollo sostenible, para lograr que tanto las organizaciones como la sociedad salgan beneficiadas. Pertenecerás al mayor capítulo del PMI en España, con más de 1.400 socios, lo que te permitirá ampliar tu red de contactos con la posibilidad de hacer networking con nuestros socios y voluntarios. Podrás compartir experiencias profesionales y contribuir al desarrollo de la profesión en los grupos de interés, reuniones mensuales del capítulo y congresos y encuentros profesionales. No dejes de formar parte de esta gran comunidad. Te esperamos. Good things happen when you get involved with PMI.